bueno bienvenido a bonsai lucho estamos trabajando hoy aquí con una gemelina vamos a desfoliarla para ponerla en piedra en un pengin ya tenemos eso preparándolo y por hoy vamos a desfoliarla y y y y y Estamos desfoliando por la mano para hacer más rápido, ella tiene muchos follajes. Una poda rápida, y ahora vamos a ver que ella lleva tiempo tirado. Esta gemerina fue adquirida en la casa de Edwin y Rizal, la producción de Edwin. Una especie bastante fuerte, brota rápido, esto es una especie que se le muera porque está difícil. Vamos a ir corriendo con la mano para avanzar. Me agarre todo ya muy rápido. Entiendo yo que tiene más o menos unos 6 años de producción. Me agarre todo ya. Me agarre las cuantas cruzadas. Me agarre todo. Vamos a abrirle espacio. un árbol que yo les recomiendo a cualquiera que quiera empezar en el bonsai un árbol muy agradecido muy fácil de trabajar retolla rápido ramifica rápido es fuerte aguanta casi lo que sea este vídeo primero la desfoliación el vídeo de la piedra y luego contando en la vida ve que es súper fácil de trabajar ya tengo dos nada más aunque no me gusta mucho porque son verdes nada más pero son buenos las ramas cruzadas ahí no pone nada otra más cruzada la especie si quieren sembrar la de que se va a dar de a codo más fácil se da como sea que la siembra se da que se ha sembrado 100 ganchos y se da 99 y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si ven, por qué me gusta el árbol, tiene su tronco, su primera rama y van disminuyendo el grosor. La proporción está bien repartida del árbol. Tiene cicatrices selladas y una buena proporción de mayor a menor. Para que el árbol no se vea con un tronco bien gordo y una ramita finita, pues hay que hacerle... Hay que verse así. Tiene aquí una raíz que parece como un árbol tuviera una rodilla. Ahí parece como tuviera una rodilla el árbol. No voy. No voy. No voy. Hay que dar algo de pescar. ¡Vamos! 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 También hay que limpiarla para que esto se vea más en algo de hongo negro Creo que vamos a usar este frente bajamos esto un poco usamos este frente porque esto se ve como una rodilla me gusta este pequeño aquí, enderezamos y hacemos como un ápice un poquito ahí Buenas ramificaciones vamos a secar ahí la cámara y y y y y y y pronto la sacaremos del tiesto y la pondremos en la piedra una vez la hora donde es que va la piedra donde es que va la gemelina en la piedra ahí vamos a tratar de pegarlo con un poco de cemento así una con la otra tiene los boquetes vamos a ponerla arriba tiene los boquetes llamativos y vamos a hacer ese pengin con la gemelina no olviden suscribirse a bonsai y lucho y muchas gracias síguenos en la otra página en instagram y facebook y dale suscribirse en youtube